¡Wow! Presenta WowMX.TV ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, ¿cómo están? Yo soy Yulima Cardona y esto es Mamá 360. Hoy estamos por Facebook, pero nos pueden ver todos los jueves en punto a las 11 de la mañana a través de la página www.wowmx.tv Oigan, hoy tengo una invitada de lujo. La verdad es que la he perseguido para que venga el día de hoy. Entonces me da muchísima emoción porque no solo es mi amiga, sino es una fregona en lo que hace. Ella es la doctora Flavia Carrera y bueno, ella es médico sexólogo y hablaremos del orgasmo. O sea, no se lo pueden perder. Bienvenida, Flavio. ¡Ay, amiga! O sea, tenía ganas, ¿eh? No, ya, ya, ya. Aparte teníamos que regresar con todo, súper tema. ¡Qué gusto verte! ¡Verte así, además! ¡Qué rico! Ya no a través de la pantalla, está padrísimo. Y a platicar de sexualidad, a platicar de sexo y a platicar del orgasmo. ¡Qué rico, amiga! ¡Qué buen tema! No, me encanta. Porque aparte te voy a decir, o sea, quiero comentarles a todos que, de hecho, el primer programa que hice de Mamá 360 fue con Fla. O sea, entonces, cada vez que viene me da muchísima emoción porque este programa me hizo ponerme unos lentes, ¿no? Que los míos quedaron divinos y los de ellas, horribles. ¿Te acuerdas? Sí. Como de limpia pipa. O sea, ya me acordé, claro. ¡Buenísimo! Yo, así, con los lentes de limpia pipas, porque a Fla se le ocurrió. Sí, sí, claro. Es una técnica bien padre, bien, bien padre. Sí, sí. Y yo bien obediente, Fla. Tú súper obediente. O sea, no te puedes quejar porque siempre obedezco. Y hoy voy a dejar muchas tareitas, amiga. O sea, que vamos ahí a tomar nota. No, me encanta. Porque, ¿sabes qué? Creo que todavía hay como miles de mitos. O sea, fíjate que la otra vez, te voy a contar, estaba tomándome un café con unas amigas y como que había como mucha queja. Y yo decía, o sea, qué flojera que vengan y se quejen, que vayan con un experto. ¿Sí me entiendes? O sea, que trabaja en su sexualidad, así como trabajas, el tema emocional, el tema psicológico, todos los problemas motrices de los niños, y vas con el pediatra y todo, pues también tienes que ir con un sexólogo cuando sientes que algo no está bien. Claro, pero ¿sabes qué? No es fácil. O sea, no es fácil para las personas abrir el tema, ir con alguien, trabajarlo, el mismo darse cuenta, el, ay, bueno, esto va a pasar. Y ¿sabes qué? Por lo general los problemas en sexualidad, ¿cómo no duelen? ¿Cómo no matan? Digo, o sea, no es una enfermedad crónica que a final de cuentas te lleva. No, pero sí duele. Emocionalmente. Bueno, emocionalmente duele. Pero la gente aguanta mucho, aguanta mucho, ¿no? Entonces yo creo que sí es importante. Y qué bueno que lo dices, o sea, sí estamos las personas especialistas en el área que podemos ayudar. Y ¿sabes qué? A veces es nada más una cuestión de platicar, una cuestión de asesoría, o una terapia también. Y la verdad es que ayuda muchísimo. O comunicación con la pareja, ¿no? Claro. O sea, no pasa. Porque sí creo que de repente se nos olvida esa comunicación. No, bueno. Básica. O sea, ese tema así de, oye, pues la verdad es que esto no me encanta, pero pues esto sí me gustó, pero, ¿no? O sea, como esa guía. Es que claro. A ver, tú siempre has dicho que la sexualidad y el placer dependen de mí. Por supuesto. No, entonces diles a todos, la sexualidad y el placer dependen de ustedes. No, bueno, por supuesto. El placer es de quien lo trabaja. Y para poder trabajarlo y para poder disfrutarlo, necesito conocerme. Y la verdad es que sí. O sea, uno de los pilares fundamentales en la pareja es la comunicación. Pero uno de los pilares fundamentales en el erotismo y en el placer es el autoconocimiento. Porque fíjate, vamos a entrar al tema. Uno de los grandes mitos que tenemos alrededor del orgasmo es, la otra persona me va a dar el placer. Y no es así. ¡Claro que no! Exacto. Buen punto, buen punto. Pero espérame. Lo que pasa es que llegan, y sobre todo las mujeres, porque es lo que nos han enseñado a las mujeres. Fíjate, a los hombres les enseñan que ellos son los dadores del placer, que ellos son los responsables del placer de su pareja. Entonces, las mujeres llegamos, me voy a incluir como grupo, como género. Las mujeres llegamos a un evento sexual y así. No, o qué tal, como de, este, tú mijito no quedes mal, ¿no? Claro. O sea, imagínate la carga a todos los hombres. No, 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 es una presión. O sea, la carga psicológica y emocional está de terror. Es una presión, porque aparte es, tú aguanta, tú dame, tú dale, tú más tiempo, tú muévete. Y entonces, entonces la mujer permanece como muy pasiva y piensa que así va a llegar como mágicamente el orgasmo. Y no es así. Y yo, sorpresa, no llega, no llega. Una de las principales disfunciones que hay en México, que las mujeres mexicanas tienen, se llama anorgasmia. Y tiene que ver precisamente con esta situación cultural que hemos enseñado y que seguimos transmitiendo de generación en generación. O sea, el niño es el que le tiene que pedir a la niña que sea su novia. Por ejemplo, y estas cuestiones que, o el niño le tiene que dar el paso, o el hombre tiene que ser el caballero. O sea, claro que no. O sea, qué horror. La verdad es que necesitamos equidad y equidad en el erotismo. Y la verdad es que conocer el cuerpo y entrarle con todo. O sea, las dos personas o las personas que estén participando en el evento erótico, de verdad que le entren con todo para que de esta forma se disfrute y se disfrute y se tenga placer y se tenga orgasmo. Ahora, el orgasmo, digo, es esta cosa rica, ¿no? Es una sensación placentera. Sí. O sea, vuela. Oye, la otra vez que me dijiste cuánto duraba un orgasmo, yo dije, no puede ser, o sea, ¿no? Sí, no, no, no. Y dije, no estamos tan mal. ¡Claro! Es que, pero, pero, ¿sabes qué? Sí, no, bueno. O sea, uno mentalmente casi, casi, ¿no? Y más si ves una película porno o así, bueno, o sea, olvídate, dices, estamos en el hoyo. Claro. Pero el tamaño no importa. Ya hablamos de eso, ya tenemos ahí un tema de eso. Que no importa. Que no importa, por supuesto que no importa. Y el orgasmo dura. Tres segundos, amiga. Tres segundos. De tres a ocho segundos. O sea, quiero que sepan. Pero espérame, o sea, yo cuando pregunto a la gente, a ver, ¿cuánto dura un orgasmo? Y que empiezan, treinta segundos, un minuto, les digo, a ver, de verdad, cuéntalo. Y entonces empiezan, uno, dos, tres, no, pues ya. Ah, o sea, treinta segundos, no, treinta segundos, imagínate todo lo que pasa en nuestro cuerpo durante el orgasmo. No, 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 no lo aguantamos, no lo aguantamos, no lo aguantamos. Entonces, la verdad es que sí, es una etapa de la respuesta sexual humana, por lo general es la etapa más corta de la respuesta sexual humana, pero tiene un gran peso por el placer. La verdad es que el orgasmo es muy importante por el placer y la satisfacción que producen las personas. El orgasmo se produce como una liberación de toda la tensión que ocurre antes, o sea, cuando está la excitación, si pudiéramos así como observar nuestro cuerpo durante la excitación, hay como una tensión, ¿no? O sea, como tensión de los músculos, se va acumulando, como una olla express, se va acumulando toda esta tensión, toda esta presión, y el orgasmo es esa salida, es esa válvula, es esa liberación de toda la tensión, y que es muy placentera. Y también funciona para la salud. Por supuesto que tiene beneficios en la salud, pero a ver, también si no tienes orgasmo, no quiere decir que vas a estar enferma, ¿eh? O sea, yo creo que también, yo creo que también. O sea, no se preocupan por eso. Sí, no, claro, o sea, no es así como que, bueno, las personas que tienen orgasmo están saludables y las que no están enfermas. No, o ese orgasmo femenino que de repente así sale como en chorro, ¿no? Bueno, sí hay, sí hay un tipo de orgasmo en las mujeres que se llama eyaculación femenina, que sí, algunas mujeres pueden. No, pero no todas. No todas. No es una generación. No todas. Algunas mujeres pueden tener eyaculación que no sale por la vagina, sale por la uretra o por los conductos parauretrales, o sea, los conductos que están alrededor de la uretra, por ahí sale la eyaculación y algunas mujeres pueden tenerla. Y las mujeres que eyaculan dicen que es una sensación muy placentera, que es una sensación muy grande de placer. Entonces, sí existe la eyaculación femenina, no en todas las mujeres. Yo creo que también esto, este programa es súper importante porque podemos desmitificar, ¿no? Claro, que eso es lo importante. Claro. Porque muchas veces como eso es lo que ves. Claro. O lo que te imaginas que pasa. Sí, sí. Si no pasa, pues de repente puedes decir, oye, pues no me pasa. Claro. Y no es cierto. Y no es cierto. Y hay mujeres que están teniendo orgasmos muy satisfactorios, pero si no tienen este orgasmo que les dijeron que es así maravilloso, se sienten anorgásmicas, ¿no? Y no es cierto, o sea, no es una disfunción, es una condición, es una condición. Si hay que buscarlo, o sea, sí existe la posibilidad de buscarlo a través de una zona que está dentro de la vagina que se llama zona G o punto G, que se le conoce así más comúnmente, y entonces con una estimulación se podría lograr este tipo de orgasmo. Pero ojo, no todas las mujeres lo van a tener. Entonces, eso también es bien importante. O por ejemplo, la multiorgasmia, ¿no? O sea, nos han dicho, todas las mujeres tienen capacidad de multiorgasmo. Y entonces hay mujeres que dicen, pues yo tengo un orgasmo y no puedo tener más, y entonces estoy mal. O sea, no, no estás mal. Disfruta ese orgasmo y sí hay una capacidad de multiorgasmia. Y aquí la cuestión es nuevamente conocerte. O sea, ¿cómo lo puedes lograr? O estar a gusto, ¿no? O sea, porque puedes lograrlo o no lograrlo, pero siempre y cuando tú estés a gusto con esa relación sexual. Porque aparte, yo les voy a decir que Flavia es mi maestra. O sea, de verdad. Porque a mí me ha enseñado muchas cosas que yo no sabía. O sea, como desde ese punto de que toda la parte sexual, toda la relación sexual empieza con este recorrido del beso, del apapacho, de la caricia, por todo el cuerpo. O sea, como que no es necesariamente la penetración. Y de repente tenemos esa confusión socialmente hablando, ¿no? O sea, porque aparte la moral que nos rige es esa. ¿Sabes? O sea, puedes hacer lo que sea y no es tener una relación sexual si es que no existe una penetración. Y la realidad es que no necesariamente necesitas tener una penetración para tener una relación sexual. No, no, no. Y qué importante que lo digas, porque se tienen relaciones sexuales aún sin penetración. Claro. Y pueden ser igual o más satisfactorias que la misma penetración. O sea, hay personas que tienen, por ejemplo, un fajaca rico, que tienen orgasmo, que lo disfrutan. Eso sería una relación sexual. Y podría ser más satisfactoria en algunas ocasiones que la misma penetración. Y hablamos de la penetración como este, como la cereza del pastel, como la fuerza tiene que estar, como hay que llegar ahí a la penetración. Y no necesariamente. Y el orgasmo también, Yulima. O sea, fíjate que también el orgasmo es esta situación de, si no tengo orgasmo, entonces no la pasé bien. Y la verdad es que no, porque todo lo que hay antes del orgasmo, o sea, todo este encuentro. A ver, el erotismo empieza con la ropa puesta. Y entonces, igual desde esas miradas, desde esas miradas, desde esos besos, tocamientos. Pero desde el vestirte, ¿no? Todo. O sea, desde el vestirte con algo que te llame la atención, que te guste, como te ves. Por supuesto. ¿No? Para transmitirle a tu pareja. Claro. La seducción, el coqueteo. Ahí empieza el erotismo. Estoy de acuerdo. Ahí empieza el erotismo. Y empieza el placer. Y entonces puede, de verdad, se puede prolongar tanto, y puede ser tan rico. O todo este momento de excitación, de tocamientos, de besos, abrazos, puede ser tan rico, que a veces no es necesario que llegue el orgasmo. Claro. Y esto es bien importante. Estoy de acuerdo. Esto es bien importante porque las personas, si no tienen orgasmo, dicen, esto no estuvo bien. Entonces, dejan de disfrutar todo el previo por irse nada más a este punto. O bien, surgen disfunciones de la vida erótica por lograr solamente el orgasmo, por ejemplo, como la eyaculación precoz, por lograr solamente el orgasmo, y dejan de lado como todo, todo lo que hay alrededor. El órgano sexual más grande que tenemos es la piel. El órgano sexual más importante que tenemos es el cerebro. Entonces, hay que aprender a usarlo, integrarlo, y quitarnos como esta idea de el orgasmo es lo único que vale la pena de la relación sexual, y solamente tengo que, solamente se puede llegar al orgasmo por la penetración, que es otro de los mitos, ¿eh? No, y sabes que en eso también, o sea, yo creo que eso está súper interesante lo que nos dices, porque aparte te voy a decir, creo que también es quitarle un poco de presión a la pareja, ¿sabes? O sea, como esa presión de que a fuerza tiene que aguantar y tiene que hacer un esfuerzo, porque, ¿no? O sea, es como quitarle esa presión. Claro. Y creo que cuando reduces la presión y lo empiezas a disfrutar desde otro punto, bueno, ya, te cambia la vida. Les va mucho mejor, les va mucho mejor. O sea, es este mito, por ejemplo, del orgasmo simultáneo, ¿no? Y entonces, digo, hablando de una pareja heterosexual, y entonces el hombre tiene que aguantar, 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 hasta que llegue la mujer. Si la respuesta sexual de los hombres y mujeres va en diferente ritmo, esto también es importante saberlo, ¿no? O sea, va en diferentes ritmos, y entonces muchas veces se le presiona al hombre para que aguante, para que aguante, y entonces hasta que la mujer llega, y no necesariamente, porque la verdad es que si una de las personas llega antes al orgasmo, pues se puede procurar el orgasmo de otra forma, ¿no? O sea, tenemos manos, lengua, boca, juguetes, o sea, hay muchas otras cosas con las cuales se puede producir el orgasmo, ¿no? No, y ya está más abierto el tema, porque si nos retomamos como esta época de nuestros papás, pues bueno, era como esta parte de la mujer mexicana sometida por el hombre que le tenía que dar placer a fuerza, ¿no? Claro. A su pareja. Ella a él. Ella a él. Sí, claro. Y entonces tenía que o moverse o no moverse, o, ¿sabes?, como seguir ciertas instrucciones, no solo en su vida cotidiana, sino también sexualmente hablando, ¿no? Por supuesto. Y aparte, como este enfoque de sexualidad y reproducción, ¿no? Claro. O sea, como la sexualidad. O sea, desde mi hijo. Exacto, como la sexualidad sirve para reproducirte. Entonces el placer queda de lado, ¿no? No, no, y el placer es con otra pareja, pero no con tu esposa, ¿sabes? Claro. O sea, era como esa, ese punto del placer es con otra persona, pero con mi esposa no puedo tener placer. No, claro. O sea, yo puedo jugar y hacer y deshacer con otra persona, aunque yo le tenga que pagar, pero pues no con mi esposa. Y ahorita eso ya se rompió. Ay, qué bueno, que nos tocó esta época, amiga. ¿Estás de acuerdo? Ahorita ya estamos como mucho más libres. Claro. Buscando también nuestro placer, o sea, individualmente y con nuestra pareja. Claro. Que eso se me hace maravilloso, Flá. Eso es maravilloso. O sea, yo creo que tú llegaste a ser sexóloga en una, en un, en un cambio muy radical. La verdad es que sí. Me encanta esta época de mayor apertura. Sí. Y mira, y sí es cierto, el orgasmo es mío, yo lo trabajo, o sea, el orgasmo es personal. Y lo comparto. Y si, y si lo quiero compartir, lo comparto. Y también está delicioso. Y también está rico. Pero fíjate, aquí iba a entrar un tema que yo sé que va a causar polémica, que es cómo estamos educando, sobre todo a nuestras niñas con respecto al placer. Y a los niños también. Fíjate que no les hablamos de placer. Les decimos, no les decimos, este, que disfruten. Es que aparte es un tema moralmente, o sea, no de ética, sino de moral, ¿no? Sí, sí. Porque, pues, obviamente es de la sociedad que te lo prohíbe un poco, ¿no? O sea, cómo tocas esos temas, ¿sabes? Claro, claro. De qué manera. Ahora, te voy a decir lo que se me hace maravilloso, que ya existen, pues, médicos sexólogos como tú, que ya tienen esta apertura para ir a escuelas, para ir a compartir, para dar cursos privados, pero en equipo, pero en grupo, pero ya sabes, papás, hijos, pero niños, pero adolescentes, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Claro. Que les das esta apertura, porque te voy a decir, también la mala información social que tenemos, también puede acabar con la vida sexual de estos pequeñitos que todavía ni empieza realmente. Por supuesto. O sea, porque a mí me pones a explicarle a mis hijos y de repente digo, esto, o sea, ahorita, porque al igual ya tengo más cercanía contigo, entonces tengo mayor información. Pero esa información social que yo tenía del libro de la SEP, ¿sí me entiendes? O sea, que es una información totalmente, este, pues, del año de la época de la piedra, hija. Claro. Y mucho nuestra cultura del sacrificio, ¿no? O sea, nuestra cultura que vivimos mucho en el sacrificio, en el dar para la otra persona, en el de no disfrutes. O sea, mucho esto afecta a la sexualidad y entonces yo creo que sí es importante hablar de placer desde la infancia. Pero a ver, hablar de placer es, te estás comiendo este chocolate y es así, ¡qué rico! Disfrútalo. Es hablar del placer con todos nuestros sentidos y que si un día, y esta es una pregunta bien recurrente, Yulima, si un día tu hijo o tu hija, por general en etapa preescolar, primaria baja, se está tocando su cuerpo, se está explorando su cuerpo, se está tocando sus genitales, es, permíteselo, permíteselo. Lávate las manos. Claro, enseñale cómo. O sea, lávate las manos. Higiene. Claro. Privacidad. Claro. Intimidad. En un lugar privado. O sea. Pero no es que cochino. Pero no es guácana, que cochino, eso no se hace. O sea, porque eso, eso es lo que es, eso pasa, sigue pasando tristemente, sigue pasando, y eso afecta a las personas, y entonces llegan a sus treinta, a sus cuarenta, a sus cincuenta años, y las tengo en terapia, porque no pueden tener un orgasmo, ¿por qué? Porque no conocen su cuerpo. Fíjate, las mujeres. Oye, no, el ejercicio del espejo. No, bueno. O sea, no te vayas tan lejos. No, 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 está cañón, está cañón, parece cualquier cosa. No, 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 pero ese ejercicio, o sea, te lo juro que yo creo que nos dejaste girando a más de una. Sí. ¿No? O sea, platícanos, platícanos. Ah, yo platícanos. No, no, tú, porque, o sea, la, la médica o sexóloga eres tú. De poder, de poder vernos en, en el espejo, en desnudez total, y hay personas que no lo pueden hacer. Y entonces, eso, sí, y es un ejercicio, es un ejercicio que igual y podemos empezar a hacerlo con ropa, irnos acercando, y después tomar un espejito pequeño y asomarnos a la vulva. Las mujeres no conocen su vulva, Yulima. Exacto. Las mujeres no conocen su vulva, no saben, fíjate, no saben que en la vulva hay un órgano que está exclusivamente hecho para el placer. O sea, hay un órgano que no tiene ninguna otra función en la vida. Más que el placer. Más que el placer. Se llama clítoris. Y no los enseñamos, no les enseñamos a nuestras niñas a que se exploren, a que vean qué se siente. No les enseñamos a nuestras mujeres a tocar su clítoris. Y entonces, nuevamente, en esta cuestión de pasividad, de esperar a que la otra persona haga todo y quedarme así viendo al techo nada más, pues a veces ni siquiera se estimula el clítoris, ¿sí? Claro. Ni siquiera se estimula el clítoris. Es que es cierto. Y entonces no llega. Es cierto. No llega. Fíjate, en Medio Oriente, a las niñas las llevan a que les corten el clítoris. No, no, a eso se me hace terrible. Es una práctica terrible. Les hacen una clítoridectomía. No crean que en un quirófano con anestesia. No, no, no. Y es un ritual. Es un ritual. O sea, es un ritual. Las mamás llevan a sus hijas a que les corten. Para que no sientan placer. Pero ¿sabes qué hacemos aquí en México, Yulima? Les cortamos el clítoris. Mental. Claro. Psicológicamente les cortamos el clítoris a nuestras niñas. Porque cuando hablamos de sexualidad, les decimos, les hablamos de la menstruación, les hablamos de que, ay, algún día vas a hacer mamá, qué lindo, y todas estas cosas. Sí, pero ¿a qué edad? A ver, ahí vamos a empezar, ¿no? O sea, ¿a qué edad? ¿A qué edad? O sea, tú, hija, de la menstruación. Pues, ¿qué quieres? A los 7, 8 años. O sea, las niñas se están menstruando ya a los 9. No, no, no. Eso se me hace terrible. Sí, sí, sí. Eso es un tema de hormonas en el cuello. Sí, sí, sí. Seguramente. O sea, ¿qué hay que fijarnos? Seguramente tiene que ver con alimentación. Pero sí, para los 7, 8 años es una buena edad para hablar con la menstruación a las niñas y a los niños. No, sí, me queda claro. Pero me refiero a ver, o sea, tienes una hija pequeña, ¿no? Sí. De repente puede ver, pues, las toallas sanitarias o puede ver, ya sabes, o sea, como toda esa línea. Por supuesto. ¿Cómo lo manejas? Se lo puedes explicar así. O sea, si tienes una hija, por ejemplo, en preescolar. Exacto. Y te ve que tienes una toalla, mamá, ¿para qué es eso? Porque aparte es como un pañalito, porque mamá usa un pañalito, ¿no? Sí, 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 porque usa pañal, claro. Le puedes, por supuesto que a esa edad le puedes explicar perfectamente que de tu cuerpo está saliendo un tejido y que lo tienes que contener en esta toalla. Digo, igual a esa edad decir sangre es así como. Pero aparte te voy a decir algo, deja tú el niño o la niña que te ve, ¿no? Y que dice, ¿por qué tienes un pañal en tu bolsa? No, 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 la sociedad. O sea, ahora imagínate que llegue tu niño o tu niña, que ese es el tema, ¿no? Que llegue en esta época preescolar, que preescolar es desde maternal hasta preprimaria, si es que hay preprimaria, que son niños alrededor entre dos, tres años, hasta seis. Hasta seis. Seis años para cumplir siete. Entonces imagínate que llegue tu niño o tu niña y diga, es que mi mamá le sale un tejido y usa un pañal. O sea, imagínate socialmente hablando, pues la directora de la escuela, todas las juntas, porque el niño o la niña de la mamá de mente abierta fue y lo platicó. Claro, pero por eso hay que educar a la sociedad. Fíjate, mira, para hablar con niños y niñas hay muchos videos, hay muchos dibujos, hay muchas formas de hacerlo, que sí es importante, como todo el material didáctico, para poder explicarlo. ¿Qué significa que sea un tejido, dónde se forma, por qué sale, por qué es cada mes, todo esto? O sea, sí sería importante explicarlo. Y se puede explicar desde etapas muy tempranas de la vida. Pero a los ocho años es imperdonable que un niño o una niña no sepan qué es la menstruación. A los ocho años, Yulina. Sí, claro, ese es el punto, ¿no? Que yo sí creo, es que justo por eso regreso a lo mismo. O sea, yo creo que es muy importante que se acercan a personas, que les den las herramientas para poder tocar estos temas con sus hijos o sus hijas. Fíjate, como que se ha perdido esta línea tan delgada de decir, me voy a informar para informar. O sea, llegamos a informar desde la poca información que tenemos. Y ahí es donde se daña esta sexualidad de estos niñas y niños. Porque obviamente lo que les dice la mamá de Petrita, pero el papá de Juanito, pero la abuelita de Sutanita, llegan a la mente de tu hijo también. Entonces, es una información que no es real. Claro. Y transmitimos, ¿sabes qué? Es desde la moral. Es que es desde la moral, ¿sabes? Es la rara moral social que existe. Entonces, yo sí creo que tómense un tiempo para que se acerquen a Flavia, para que vean sus redes sociales, para que compartan. Y sobre todo, para que pidan. Porque te voy a decir, a mí una cosa que me da paz es saber que yo tengo el contacto de Flavia y que la puedo contactar para decirle, oye, ¿le puedes dar un curso a mi hijo y a sus amigos? ¿Sabes? O sea, te puedes tomar el tiempo de hablar con nosotros como papás y de ahí darles un curso a ellos para que ellos tengan la información correcta. Porque la falta de información provoca todas las enfermedades, pero no solo las enfermedades, sino embarazos en adolescentes. Provoca muchísimas cosas muy complicadas en la vida de estos infantes. Porque al final, a los ocho o nueve años, pues, están empezando con la segunda infancia. O sea, es un tema muy complicado. Entonces, hablando de este tema de cómo explicarles, sí tómense el tiempo. O sea, sí creo que es importante que los invites tú también a tomarse el tiempo de que sí hablen con una persona que sepa, para que se los pueda explicar desde el amor, desde esa parte, desde lo natural, desde lo biológico, desde esta línea de nos pasa a todos. O sea, esto no es como, ay, pobrecito, se rompió el pie. No, claro, desde la aceptación. Fíjate, te quiero compartir algo y les comparto algo. Estoy ya así a nada de terminar mi doctorado en sexualidad. Y mi tema de investigación es la menstruación. Y entonces, o sea, me puse a investigar sobre las actitudes que tenemos las mujeres mexicanas ante la menstruación. Está terrible. Está horrible. Pero aparte, lo seguimos transmitiendo, le seguimos diciendo a las niñas que es una porquería, que qué asco, que es lo peor que les puede pasar en la vida. Sí, que no pueden tener relaciones durante ese tiempo. Ajá, qué bueno. Que qué asco. Es un castillito que vas a tener toda la vida, pero el premio va a ser que alguna vez te vas a poder embarazar. O sea, como cosas así que dices, no, o sea, ya hay que dejar de ver la menstruación desde este lugar. Sí, sí. Y colocarla en un lugar de verdad, de disfrute, de autoconocimiento, de cercanía con el cuerpo, de aprendizaje, incluso de placer. O sea, ya hay movimientos donde elevan a la menstruación a un plano espiritual. O sea, qué tanto mi ciclo menstrual me mueve como mujer, ¿no? O nos está moviendo como mujeres. Oye, pero aparte la hormona, ¿no? Claro. O sea, a ver, vuéltame. ¿No? O sea, vuéltame. Pero también esto sería importante comunicarlo e informarlo. Y bueno, y todo esto, y nos metimos a hablar de la menstruación y todo esto. No, pero es muy importante. No, claro, por supuesto. No, pero no me digas todavía, porque vamos a ir a un corte, ¿la? O sea, tenemos que ir a un corte, ya sé. Y aparte lo peor es que se pierden siempre como lo más sabroso. Porque se van, ajá, se van ustedes al corte y nosotros aquí nos quedamos con la plática, este, esa plática tan sabrosona. Entonces, no se vayan. Esto es Mamá 360. Regresamos en un ratito. ¡Gracias! 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 ¡Wow! 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 ¡Guau! 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 Oigan, estamos de vuelta. Se lo perdieron. O sea, real, si se lo pierden, voy a tener que hacer un día de estos, un detrás de cámaras, porque está sabrosísimo, Fla. O sea, son de esos temas así como que entre tabú y que no queremos hablar con nadie y de repente lo escuchas. ¿Cuántas personas de aquí, o sea, no nos mientan, van a salir a platicar lo que estamos hablando? Ojalá. Ojalá, Yolima. ¿Estás de acuerdo? Ojalá, ojalá. O sea, por favor, ya ábranse. Ay, ya, por favor, hablemos de sexualidad, hablemos de orgasmos, hablemos de placer. ¿Del placer? Oye, qué bonito es el placer. Qué sabroso se siente el placer desde la galleta hasta todo. Claro. Desde la copita de vino, no sé qué. Todo. ¿Por qué no podemos compartir más placer y menos odio? Por supuesto. La verdad es que... Ay, qué maldito. ¡Qué poeta, amiga! Es el tema, amiga, es el tema. Estamos inspiradísimas. Pero sí, ¿sabes qué? El placer entra por todos los sentidos. Claro. Y entonces, de verdad, si te detienes un día en la carretera a ver ese paisaje maravilloso que está, disfrútalo y llénate de él y dices, ¡ay, qué rico! Y enseñémosles a los niños y a las niñas a que vivan en placer. Es que sí, nuestra cultura, este judio-cristiana, yo te decía hace un rato, es mortificante, es sacrificante, es... Yo no voy a hablar de la cultura porque me traumo. Pero a ver... Esa moral... No, pero a ver, es que sí nos influye e influye de forma muy fuerte en la sexualidad. Y por eso no nos permitimos. Y por eso, lo que decías hace un rato, sí, sí se vale el placer, pero no contigo, porque tú eres la mamá de mis hijos. Tú eres virginal, tú eres santa, ¿no? Y este concepto que tenemos de las mamás, ¿no? Entonces, no, o sea, también como mamá, puedo darme la oportunidad de sentir placer, de hacer cosas acá locas, de ponerme una... Si no somos santas. Ay, claro que no, por favor. Oye, las mamás también cogen. Ay, por favor. Por favor. Pero sí es cierto. O sea, los que digan que no, están mintiendo. Por supuesto que sí, Yulima. ¿Estás de acuerdo? Pero aparte, ojalá que lo hagan con conciencia. Estoy de acuerdo. Que lo hagan desde el disfrute, y no solo desde el complacer, no solo desde el cumplir, no solo desde, ay, hoy toca. ¿De qué hueva? De qué floja. Oye, de fecha, ¿no? Sí, también. O sea, a mí la verdad es que de repente cuando escucho que tienen fecha, o sea, de aquí se cena los jueves. Sí, sí, sí. Este o no este. Y a eso, a las diez de la noche toca, o así digo yo. ¿Cómo? ¿Qué hueva? Sí, la verdad es que sí. Porque... No, qué falta de... De creatividad. O sea, qué hueva. A ver, ¿sabes? Fíjate, uno de los elementos importantísimos en el erotismo es la creatividad. Por ejemplo, decía, el cerebro. El cerebro es súper importante. La novedad. Si hay personas que después de veinte años llegan a consulta y me dicen, no, es que ya nos aburrimos, ya no tenemos relaciones, ya estamos aburridos, cansados, ya no queremos, ya no se nos antoja. ¿Por qué? Porque siempre lo hacemos en la cama, la misma posición, los mismos cinco minutos, él arriba, yo abajo. O sea, como sea siempre lo mismo. Metamos la novedad. ¿Sabes qué otro elemento? Que sea divertido. Yo no sé quién nos enseñó que el erotismo, las relaciones sexuales, tiene que ser así como una cosa muy formal y en silencio. De traje. Si no, o sea, no se habla. No, divertido. O sea, ríanse. Y si las cosas no salen como se lo esperaban, no importa, no pasa nada. O sea, jueguen, diviértanse, comuníquense. ¿Sabes qué? Esto sí me gusta, esto no, por aquí, por allá. Así, fíjate, eso rato te hablaba del clítoris. A las niñas y a las mujeres mexicanas les cortamos el clítoris acá, en la cabeza, ¿no? Entonces, cuando una niña pone su manita en su vulva, le decimos, no, 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 fuchi caca. Eso no se toca, está sucio. Ay, sí, pobre. Oye, pobre es de nosotras. Claro. ¿Por qué pobre? Es de nosotras. Sí, claro. Qué horror. Claro, claro. O cuando una mujer tiene este deseo y estas ganas de autoexplorarse, le llegan todos estos comentarios de, huele feo, o sea. Pero, ¿por qué eso? Ay, porque sí. O sea, ni huele a pescado, ni, ya sabes, o sea. No, a ver, esta pregunta, yo la hago, yo la hago. Por favor, dime la verdad. No, 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 amiga. Esta pregunta yo la hago así en mis conferencias. ¿A qué huele la vagina? Invariablemente, invariablemente alguien me dice, a pescado. ¿Verdad que sí? ¿Por? Porque es una creencia. Pero es una creencia bien pinche. Está horrible. Porque aparte, si te huele a pescado, o sea, neta, neta, ve al ginecólogo. Exacto. O sea, no. Yo les digo eso. O sea, si te huele a pescado, ve al doctor. Sí, sí, sí. Que te hagan una revisión. Sí, sí, sí. Pero, ¿sabes cuál es la forma de quitar este estigma y este mito? Es un mito. Es un mito. ¿Sabes cuál es la forma? Y se los dejo en terapia y se los dejo en mis conferencias. Tócate tu vulva y huélela. Claro. ¿Sabes qué pasa con las mujeres que lo hacen? Regresan a la siguiente semana y me dicen, Flavia, es que no huele a pescado. Claro que no huele a pescado. Claro que no, o sea, es que huele a madera, huele a, no sé, o sea, entonces empiezan así a darse cuenta de todos estos creencias y mitos que nos han ido transmitiendo y que afectan nuestro placer. O sea, decir que la vulva huele mal, que la menstruación es asquerosa, que no te toques. O sea, hay mujeres que no se ven la vulva. Jamás en su vida. Nunca en su vida. Jamás en su vida. Sí, sí, sí. Y no te toques y nada más es para la otra persona. Una, fíjate, como, como mi cuerpo le pertenece. O sea, para la otra persona. No, bueno, me muero. Mi cuerpo le pertenece a la otra persona y es para su placer. Es como el de, ¿no? Y no para el mío. Sí, exacto. O sea, en el apellido. Por supuesto. Que está bien, o sea, digo, lo respeto, pero. Claro, claro. Está bien. Pero, pero bueno, no, no, o sea. Pero si habla. No vamos a entrar en ese tema, Flavia, ya. Pero si habla de. Contrólate. Pero si habla. Pero si habla de una propiedad, ¿no? Te pertenezco. Y entonces, como te pertenezco, tú tomas las decisiones sobre mí. No, no, no. Y bueno, año 2021, ya muchas mujeres estamos diciendo, sabes que no, nos estamos empoderando, estamos saliendo como de estos, de estos esquemas, este, como, como muy tradicionales. Entonces, y uno, y una forma de salir de estos esquemas es, conoce tu cuerpo, explórate, obsérvate, huélete, pruébate. O sea, eso es lo que sigue del ejercicio. Ya te oliste. Prueba tu dedo también y vea que sabe también tu cuerpo. Igual ya hay personas que están ahorita al otro lado. Así de, no le vamos a marcar a ella para que nos enseñe a explicarles a nuestros hijos. Ella no. Obvio, sí la tienen que marcar. No, sí, 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 la verdad es que sí. Pero a ver, estamos hablando como mucho de, de la mujer. Y los hombres también. Fíjate, los hombres aprenden. Claro, es que es importantísimo. No, bueno, claro. Los hombres aprenden una sexualidad así de, rapidito, lo que vas, acción, penetración, eyaculación y bye. Y mueve. ¿No? Sí. Oye, y sube la panza, ¿no? Y si aguantas, o sea, dale, dale más duro. O sea, eso es lo que les enseñamos a los hombres. Grandotas, aunque les peguen. Tú no le quedes mal. Exacto. Tú dale. Sí. O sea, ¿qué es eso? Y eso, y eso está originando disfunciones. Fíjate, yo cada vez, me sorprende, cada vez tengo en consulta más hombres jóvenes. Pero qué bueno que vaya. Claro. O sea. Oye, pero con disfunción. No, no, pero yo te voy a decir, yo creo que los tienes porque ya está más abierto. O sea, yo creo que eso ha existido hasta la vida porque la presión psicológica que ejercemos desde la sociedad, ¿no? Desde la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué son esos comentarios? Claro. No, mijito, tú dejas en alto el apellido de la familia. O sea, qué bonito. Pero yo te decía, empieza desde la infancia, desde esta creencia de si la niña le pide al niño que sean novios. No, 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 eso no se debe de hacer, ¿eh? Digo, y es una cosa tan simple, Yulima, pero tiene un trasfondo moral, moralista, o moralino, tal vez diría yo, de las mujeres no deben de tomar la iniciativa, siempre el hombre. O sea, por ejemplo, yo cuando les doy clases adolescentes, y a ver, vamos a poner el condón, pero vas a ir a comprar tu condón. También las mujeres, sí, claro. O sea, las mujeres tenemos que saber pedir un condón en la farmacia. Sin pena. Digo, igual no está con pena, pero pedirlo. No, oye, porque te salva la vida. Te salva la vida. O sea, digo. Oye, y saber ponerlo. Entonces, me dicen las niñas, no, pero puse, esa es responsabilidad de él, el que se lo ponga. Digo, igual que él se lo ponga, por lo menos fíjate que se lo esté poniendo bien. Y por qué no, pónselo tú. Claro. Pónselo tú también. Entonces, o sea, todas estas cuestiones de separar por género el erotismo, ya basta. O sea, la verdad es que hay que aprender a disfrutar nuestro placer, a compartir con la pareja, a hablar. A veces, fíjate, es que son ejemplos que tengo, ¿no? Una vez una mujer me dijo, oye, si me está doliendo mientras tengo sexo con mi pareja, ¿le digo? Pues sí. Claro que le dices. Todo lo que te duele lo tienes que decir. Es que no tiene que doler. O sea, el erotismo no tiene que doler. Jamás, nunca, 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 nunca. Ni la primera vez que tenemos también este gran mito de la primera vez, así, que... Y que sangra, así que entonces, o sea, no necesariamente. O sea, no necesariamente. Pero doler, nunca, ¿eh? Nunca tiene que doler. Entonces, sí, sí le tienes que decir. Entonces, todavía me dice, ¿pero le digo en el momento o le digo de este momento? Ay, no, por favor, dile en el momento. ¡Deténlo! O sea, yo, yo, ahí ya me hago bien, ya quiero ir yo. A ver si le... ¡Deténlo, deténlo! Dile, así no. Pero a veces... Pero me dice... ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte! Pero aparte, ¿sabes cuál es el siguiente problema? Es, ¿pero cómo le digo que sí me gusta? Porque no lo sé. O sea, es, me está doliendo, entonces, ¿cómo le hago? No sé. No sé cómo le haces porque no conozco mi cuerpo. Entonces, esto es bien, esto es bien importante. O sea, conocer el cuerpo, saber por dónde sí, por dónde no, no siempre es penetración. Y fíjate, esto me lleva a otro, a otro tema que, que lo quiero conectar aquí tantito, de, de relaciones homosexuales, ¿no? O sea, digo, no siempre es penetración. Pensemos en mujeres lesbianas. Y si tú le preguntas a una mujer lesbiana, van a decir, es el mejor sexo de mi vida. La pasamos increíble. O sea, es el mejor sexo oral, es el mejor este faje, es el mejor tocamiento. Porque conocen también el cuerpo. Por supuesto. O sea, ellas se conocen, entonces lo que les dan a su pareja es lo que ellas disfrutan. Y no necesariamente tienen penetración. Claro. Podrían tener con un juguete o algo, pero no necesariamente tienen penetración. Tienen todas las... Y entonces es disfrutar el cuerpo, no necesariamente a partir de la penetración. Igual hay una relación homosexual entre hombres, ¿no? O sea, como que siempre pensamos en... Bueno, aparte, digo, todavía lo siguen diciendo. Bueno, sí, pero ¿quién es el hombre? ¿Quién es la mujer? O sea, no hay estos estereotipos. No hay de tú eres activo y yo soy pasivo. O sea, no existe esto. O sea, es una pareja que se acompaña, que se da placer, que está en el... O sea, esperemos en el mismo nivel de respeto, de cuidado, de atención a la pareja. Que se quieren. Que se quieren estar juntos, ¿no? Por supuesto. Claro. Y que también, y que también de esta forma se pueden dar placer, ¿no? Entonces, también el orgasmo en todas las personas es maravilloso. El orgasmo en la infancia, Yulima, que digo, o sea, yo sé que hay temas que empiezan así como que a causar un poquito de rabo. Y que vamos a tener que hacer otro programa. Pero a ver, los niños y las niñas tienen la capacidad de orgasmo. Claro, pues es que no es que te aparezca el aparato reproductor, ni que te aparezca el glícola. Órganos sexuales, acuérdate, órganos sexuales, Yulima. Órganos sexuales, o sea. Exacto. No es que te aparezca el órgano sexual cuando creces. En la pubertad, ¿no? Así, mágicamente. O sea, tienen la capacidad de orgasmo desde la infancia. Digo, el orgasmo llega como una sensación en el cuerpo. No tienen eyaculación, que digo, yo creo que es uno de los componentes importantes. Y no tienen todos estos componentes psicosociales que nos hemos formado, conforme vamos avanzando en la edad, ¿no? Entonces es, siento rico. Y entonces de repente vemos a un niño y una niña que toca sus genitales. Acuérdate, le enseñamos higiene, privacidad, intimidad. Y que puede llegar a tener un orgasmo, que puede llegar a tener placer. Entonces, permitámosle que lo tengan, que lo vivan. O sea, de verdad es parte de lo que tenemos que empezar a hacer ya. Sí, y que aprendan a conocer su cuerpo. Claro. Porque esta historia que comentabas, hijo, a mí se me hace trágica. O sea, de le digo que me duele, no le digo, o sea, después, antes, en qué momento. O sea, imagínate qué fuerte ella llegara a ese punto en específico, donde ya no sabes qué hacer porque no sabes que te da placer, no sabes que te gusta y tampoco le puedes decir que no porque sientes que vas a quedar mal. Pero sabes que, Yulima, va mucho más allá de lo absurdo y de lo trágico. Como nos dicen que duele, muchas personas piensan que duele. Claro. Y se quedan con esta idea por toda la vida y aguantan. Sí. Y aguantan el dolor. Sí, sí. O de repente deja tú que te digan que duele, ¿no? O sea, si no duele, piensas que algo está mal en tu cuerpo porque entonces no duele. Oye, y más en todas estas comunidades indígenas. Sí, yo creo que sí, pero también en las ciudades y todo esto también lo seguimos viendo. O sea, digo, yo doy consulta de terapia sexual y sigo teniendo sobre todo mujeres, si hay hombres que me dicen, me duele, pero sobre todo mujeres que me dicen, me duele. Y que llegan, y esto es una disfunción. O sea, el dolor, se llama dispareunia, el dolor durante la relación sexual se considera como una disfunción y hay que trabajarla. Y a veces duele, y a veces duele, fíjate, porque no hay esta preparación previa a la penetración. O sea, porque yo les digo, yo les digo, nunca una mujer tendría que tener penetración si no está lubricada. Sí, porque aparte te lastima. O sea, eso duele, por supuesto. Y entonces no se debería de permitir la penetración si no hay lubricación. Claro. Entonces también es un tema. Y por supuesto, si hay dolor, no hay placer. Ya, olvidémonos del orgasmo, ¿eh? O sea, no hay placer si hay dolor. Y muchas de estas personas es como, pues ya, mejor que termine. O sea, rápido. Ay, no, qué feo. Qué feo vivir la sexualidad así, ¿no? O sea, cuando de verdad debería ser un momento bien grato y bien placentero. Y otro tema importante es el auterotismo, la masturbación. De verdad, fíjate, decía, este, Woody Allen decía, la masturbación es hacer el amor con la persona que más quiero en este mundo. Claro. Yo no puedo. Sí, es cierto. No. Claro. Ay, a mí eso me encanta. Me parece maravilloso. Entonces, ¿cómo le haces el amor a la persona que más quieres en el mundo? O sea, con todo cuidado, con todas las caricias, con todo el amor, con todo el respeto. El respeto. Exacto. O sea, procurando el placer. Para esa persona. La masturbación es un tema también que hemos, o sea, que quitamos así. Ay, no, no, no hablamos de la masturbación. Está tachado. Sí, sí, sí. Hay que hablar de la masturbación. Hay que hablar del auterotismo. El auterotismo es la práctica sexual más segura que podemos tener. Ah, no, bueno, me queda claro. O sea, es el sexo más seguro que puede tener una persona, ¿no? O sea, no te embarazas, no te infectas, no te rompen el corazón. O sea. Oye, se supone que te conoces, o sea, no es un desconocido. No es un desconocido. Te conoces más, te sirve para conocer tu cuerpo, para saber por dónde. O sea, deberíamos de promover la masturbación y la deberíamos de promover en nuestros adolescentes. Yo espero que no le apaguen a la tele o a la computadora en este momento. Pero sí deberíamos de promover el auterotismo en adolescentes. Fíjate, adolescentes que se auterotizan, que conocen su cuerpo, retrasan el inicio de su vida sexual en pareja. Este dato yo creo que... Oye, y todos volvieron a su vida sexual. A ver, ok, ya se ha ido a mostrar. Y todos, ¿qué dijo? A la otra vez. Así tú. Si le podemos regresar, mejor que sí se conozca. Por supuesto. Oye, a ver, fíjate, venga. Porque nos dijiste que nos traías como unos ejercicios. La verdad, no quiero que se nos acabe el tiempo porque luego me empiezan a aparecer numeritos por ahí y una voz ahí de acá atrás así de, les quedan dos minutos. O sea, es este, que me encantaría que nos los dejaras de tarea. Claro. Va, venga, venga, venga. Estoy listo. Son, primero, ejercicios de autoconocimiento. Entonces, mujeres, ejercicio del espejito, ya lo dijimos, observar la vulva. Un espejito chiquito, cómodo, ¿no? Sí, sí. Y digo, y con los elementos de privacidad, intimidad, higiene. En un lugar que te sientas a gusto. Sí, ajá. Entonces, sí, entonces está bien. O sea, y observar la vulva. Tocar, oler, quien se anime a probar, adelante. Y entonces empezar a explorar cuáles son esas zonas en la vulva que pueden producir placer. Digo, ahorita, fíjate, a las mujeres luego las concentramos mucho en la vulva porque las mujeres somos como más globales, ¿no? O sea, las mujeres es así el besito y la caricia y no sé qué y no le damos atención a los genitales. Entonces es, vamos a concentrarnos en la vulva. No dejemos todo lo demás. Es bien lindo y es bien rico el beso, la caricia, el soplidito, la mordida. O sea, todo es bien rico. Pero nos concentramos ahora a conocer nuestra vulva. Explorar. Tocar. Tocar. ¿Cómo sí? ¿Cómo no? O sea, acuérdense, clítoris, luego les pregunto, ¿dónde está el clítoris? Y nadie sabe, ¿no? Entonces, chequen igual en un esquema, en un libro, el clítoris está externo, está al alcance de la mano. O sea, si nos ponemos de pie y bajamos nuestra mano, ahí donde llega nuestra mano y la hacemos así, ahí está el clítoris. Así es sencillo. O sea, si llegamos. Si llegamos. No hay que hacer grandes cosas, no hay que introducir nada a la vagina. Digo, eso sería otro elemento, pero no habría que introducir. O sea, el clítoris está así, literal, al alcance de la mano, ¿eh? O sea, no hay muchas otras cosas que hacer. Y empezar a tocar. Empezar a descubrir cómo. O sea, si es circulito, si es talladito, si es jaladito. O sea, cómo le gusta. ¿Sí? Claro. Si es necesario utilizar algún lubricante, hay que hacerlo, ¿no? O sea, hay que... Si no te lastimes, ¿no? Exacto. Pero bueno, también que usen un lubricante que sea para, ¿no? Porque muchas veces, o sea, sí puede pasar alguna infección o alguna cosa, si utilizas vaselina. Aceite de coco. No digo, no sé, aceite de coco. Exacto. Sí, yo también. Yo prefiero que utilicen lubricantes para la penetración de los que venden en la farmacia y en el área de condones. Estaría fenomenal. Ahora, los hombres, fíjate, o sea, este ejercicio es bien importante. Los hombres durante el auterotismo, ¿qué pueden reconocer? En la eyaculación hay dos momentos, ¿sí? A ver, voy a regresar. La eyaculación y el orgasmo son eventos diferentes. La eyaculación es la salida del semen, el orgasmo es la sensación. Ok. Por lo general, en nuestra cultura van juntos. O sea, cuando un hombre tiene un orgasmo, tiene eyaculación. Pero puede ser que un hombre tenga orgasmo y no tenga eyaculación porque tiene un control sobre su cuerpo. Eso está cañón. Eso está cañón. Y estaría padrísimo. O sea, sí, 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 sí. Claro, por supuesto. Qué fuerte. Ok. Por supuesto. O puede tener eyaculación sin orgasmo, que esto igual. También qué fuerte. También qué fuerte. Entonces, habría que ver qué es lo que está pasando, ¿no? Pero, a ver, en nuestra cultura, por la forma como les enseñamos a nuestros hombres, por lo general llega el orgasmo con la eyaculación. Sí se puede trabajar en tener orgasmo sin eyaculación. Y entonces, esto le daría la capacidad de los hombres de multiorgasmia, de tener más orgasmos. Entonces, bueno. Pero eso es otro programa, mi amor. Hoy en día se nos está acabando el tiempo, pero qué interesa. Eso está buenísimo. Entonces, fíjate. Escuchen bien, multiorgasmo en los hombres. En los hombres. Hay dos momentos importantes en la eyaculación. Uno es la inminencia eyaculatoria y otro es la inevitabilidad eyaculatoria. La inminencia es cuando un hombre siente que va a eyacular y se puede detener. La inevitabilidad es, voy a, y ya, eyaculo, ¿no? O sea, ya no hay forma de que se detenga, de que se pare y eso. La tarea va a ser, durante el auterotismo identifique el momento de inminencia eyaculatoria y detente. Y entonces. Para que empiece a ejercitar. Claro. Y entonces va, o sea, que, que, que pase este momento, se puede seguir la estimulación y esto va a aumentar el placer. ¿Qué tal? Y va a alargar los tiempos. Es un buen ejercicio, ¿eh? Sí, ya vi. Y yo creo que, digo, esto es así como muy hacia genitales y yo creo que otra de las tareas es vivan en placer. O sea, de verdad. Ámate, quédate. Ay, sí, pero cada. Disfruta. Disfruta. Pero si el café, pero si la, ¿no? Pero si la vista, pero si los pajaritos, pero si el olor, o sea. Oye, porque la vida aparte pasa, mira, así. Claro. Y todo te puede dar placer, o sea, desde, desde ese amanecer divino hasta ese colibrí que se pone en tu ventana, hasta, ¿no? Por supuesto. Ay, sí, qué bonito. Ay, sí. Y vamos a, de verdad, a disfrutar con conciencia nuestra vida y a vivir en placer. Ya vi que nos llaman, ¿verdad? Oigan, ya se nos acabó el tiempo. O sea, casi, casi el poquito parpadea aquí así. Ya sabes, ya nos los van acercando. Pero la verdad ha sido muy grato que nos, nos acompañaran el día de hoy. Fla, ¿qué te puedo yo decir? O sea, me encanta estar contigo, me encanta platicar contigo, lo sabes. Igual, igual, yo también amo estar aquí, me encantan estas platiquitas. Se me va el tiempo así. A mí también. Sí, y yo también espero que las personas que nos estén viendo y escuchando, o sea, algo, algo se habían llevado el día de hoy que puedan poner en práctica o que hayan dicho, ah, ok, esto no va por acá, sino por acá. Exacto. O sea, para vivir en el placer, ¿no? No, y cualquier duda, no duden en contactar a Flavia porque ella siempre está como abierta, todas las preguntas, a dar pláticas, a dar conferencias, a ir a tus grupos sociales a hablar de esos temas. O sea, imagínate un, un vinito y con Fla y las amigas o los amigos, está muy divertido. Esto la verdad fue Mamá 360, yo soy Yuli Macardona, ella es Flavia Carrera y nos vemos a la próxima todos los jueves en punto de las 11 de la mañana por www.wowmx.tv. Este es tu programa y nos vemos a la siguiente. ¡Gracias! 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 Somos todo, somos Mamá 360. ¡Guau! 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 wow 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 wow